rápidamente esta historia del Seguro Social en León, Guanajuato, y nos da mucho gusto presentarla porque hemos presentado, y usted lo ha visto aquí, historias muy duras que han ocurrido este año en hospitales del Seguro Social. En el Seguro Social también están ocurriendo estos casos. Melisa, una joven de 20 años, perdió un brazo el 24 de agosto, estaba limpiando una máquina en su trabajo, la máquina le jaló la mano, le desprendió el brazo. Cuando llegó al hospital, al Hospital General de San Francisco del Rincón, los doctores le dijeron que harían lo posible para reimplantarle el brazo, y eso ocurrió después de una operación de siete horas, la operación fue hace un par de meses, ahora Melisa sigue en rehabilitación, esta tarde platicamos con ella, esto nos dijo. La mayoría de la gente no cree, que cree que los doctores nada más están ahí por estar, que la verdad no se esfuerzan por hacer su trabajo, y yo soy la prueba de que realmente sí hacen su trabajo, que hacen muy bien su trabajo, ellos pudieron simplemente verme y decir no sabes qué, ya, hay que dar tu brazo, pero ellos lo volvieron a conectar a mí, entonces yo la verdad estoy muy, muy agradecida con todo el equipo médico, con todos los enfermeros y prácticamente con todo el IMSS. Felicidades a Melisa, felicidades a los doctores del Seguro Social, y felicidades al Seguro Social.